¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¿Qué tal compa? Porque en el lobby pues no me deja chicos Así que vamos corriendo rápidamente por acá Y vamos a ir de regreso otra vez Para lo que es la tienda Tenemos que ir a la tienda Y este... Comprarme... Pues algún kit ¿Vale? A ver vamos a presionar para convertirnos en survival Y vamos a ver si tenemos por aquí carne cocinada Que creo que no Entonces lo que vamos a hacer es cocinar un poco chicos Porque como pueden ver Pues ya me está empezando a dar hambre Así que lo que vamos a hacer es meter los pollos Cocinamos esto Bueno cocinamos las patitas de pollo Y pues nada O sea queda esperar chicos Esperar a que... A que se cocinen ¿Vale? Y nos vamos hacia donde está la casita del amor Bueno no sé si ahí es donde está este... La tienda creo que no Creo que no es ahí chicos Así que bueno ahorita vamos a ver que pedo Y vamos a ver si encontramos pues ya un lugar para pues vivir chicos Porque... Pues quiero mi terreno y demás Quiero empezar a construir y todo ese rollo Así que bueno ya sacamos estas dos piernitas Nos las vamos a comer de una vez Porque ya saben que nos está dando hambre Así que pues ahí está ¿No? Eh... Perfecto entonces por acá Pues quitamos este también Y no sé si meter... Eh... Más ¿Qué tal este Dash? ¿Qué tal compañero? Este... A ver vamos a ver Creo que ya está perfecto pues Bueno pues ya quitamos el horno Yo creo que con eso está más que bien Y madre mía chicos que tenemos suerte Porque ya está empezando a este amanecer ¿Vale? Así que pues está genial ¿Qué pedo güey? No mames este vato Lo mataron, lo mataron, lo mataron A ver, a ver Aquí están sus... Aquí están sus cosas compañeros Yo no lo voy a tomar Espero y el vato pues venga por sus cosas Eh... Bueno espero y venga por sus cosas Recupere sus cosas el compa Y pues nada Vámonos chicos entonces Este... Vamos a... A comprar el... Ah madre mía es que... ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo conmigo? No he sacado las cosas de mi shurker A ver Creo que es esto Vamos a ver Ok perfecto Pues aquí está chicos Bueno esto de hecho lo vamos a dejar Tomamos las... Este... Esmeraldas Y ahora si quitamos la shurker Perfecto Ok chicos Ahí está Entonces vámonos rápidamente Este... Vámonos Vámonos a la tienda Creo que este es de minijuegos No lo recuerdo Este es de corazoncitos Bueno esta base Del amor Le digo yo Creo que es... Es esta la de los corazoncitos Bueno vámonos para acá Creo que es por acá El business Bueno el negocio Donde... Se hace todo O es ahí Creo que es ahí güey A ver vamos a ver que pedo Si es ahí o no Creo que es aquí Creo que es aquí A ver a ver que pedo No aquí no es Aquí no es Aquí no es Aquí no es compañeros Necesito aprenderme las bases Vale Necesitamos aprendernos las bases Para no andar como locos Pues por todo lo que es el... El lobby Que la verdad es que Pues está bastante grande Y me gusta eso Que esté bastante grande Madre mía Lo que es el nether Va a estar bastante genial Vean esto chicos Bien vamos a entrar Vamos a entrar rápidamente Vamos a ir por el kit Que está allá arriba Perfecto Vamos a ir por el Creo que es el kit noob Algo así Vamos a ver que pedo A ver Creo que es este Kit noob Pues nos da Bueno no sé que nos dé Pero tenemos que dar Veinte esmeraldas Bueno ahí está el kit Es eso Por acá está este Pero Cincuenta esmeraldas No pues vamos a tomar este chicos Vamos a tomar este kit Requiere de Solo veinte Ok solo veinte Así que a ver como pedo A ver como este Como dividimos esta madre Porque Pues no sé A ver Ahí está Son quince Necesitamos Dividir otras Cinco Para hacer ya Lo que vendría siendo Las Las quince Las veinte Perdón Las veinte Madre mía Madre mía Veintidós Uf Por dios Este es un pedo Compañeros Este es un problema Diecinueve Nos falta una A ver si sacamos una Por aquí A ver Ahí está Ahí está Entonces ahora sí Lo ponemos Por acá creo Y Ok Madre mía Que chulo es esto Perfecto Entonces aquí está Nuestro kit compañero Lo tomamos El kit Perfecto Madre mía Es que A ver este es mío compa Porque te lo voy a dejar A ver No 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 Que pedo Espérate Espérate Ahí está Ahí está compañeros Ahora sí Entonces nos ponemos Esto que tiene Protección Contra proyectiles Perfecto Los pantalones Que tienen Protección de fuego Uno creo Perfecto Nos ponemos Lo que es el sombrerito Y La pechera Perfecto Bueno pues ahí está chicos Y nos da lo que sería Una espada De Vaya parece que tiene Bastantes encantamientos Tiene Este Aspecto de fuego Uno Saqueo Que más tiene Filo uno Reparación Tiene reparación Y tiene empuje uno Vale chicos Pues ahí está No ahí está Este Protección cuatro Cuarenta esmeraldas Vaya por dios Bien entonces Estos negocios están bien Estos business Pues están bastante bien chicos Ahora lo que vamos a hacer Es irnos a buscar De hecho voy a regenerarme Los corazones Este es un pedo chicos De los pinches corazones A ver vamos a ir Para donde es Donde es Donde es Ahí está la fuente Ok vamos a ir a la fuente Nos regeneramos los corazoncitos Y ahora si nos tiramos A perder chicos Porque quiero Este Buscar pues un hogar Quiero buscar Un bello Bello hogar Así que Realmente no sé A que coordenadas ir Eh Eh Bueno hay muchas personitas Que me han estado Reconociendo Suscriptores Y demás Eh Hay otros compas También que conozco Como el Jalo Y bueno Creo que hay más compillas Por ahí También ándale Mito por acá Me estaba diciendo Que Si quería que Viviéramos Cerca de por allá No se donde Bueno entonces Compañeros Vamos a comer rápidamente Madre mía Es que ya me queda Un solo empollo Por dios Bien entonces También Alfredo Me estaba recomendando Que pues Viviera lejos Que No me preocupara Por regresar al lobby Porque creo que va a haber Este como TP O algo así Entonces Eso quiere decir Que nos podemos ir Lejos compañeros Lejos Pero O sea madre mía Es que no sé Si a donde ir No sé Si a donde arrancar Chicos O sea es que Eh Pues no sé No sé Estoy esperando Estoy viendo Que onda Quiero ver Donde hay más casas Y demás Pero bueno Pues creo que también No las podemos jugar así Así que vamos a ir En busca de este lado Vamos a ir en busca de este lado Hacia menos 18 Bueno A menos 10 A menos 14 What the fuck A menos 14 70 Y no sé qué Entonces vamos a ir A estas coordenadas Hacia acá chicos Vamos a ver Que onda por acá Este Espero que haya Pues cosas buenas La verdad es que Pues eso quiero Ya que haya cosas buenas Y este Más que nada Pues un buen terreno Vale O sea quiero que haya Pues un buen terreno Este Y ya me hice daño What the fuck Ya me quité dos corazones Por dios chicos Es en serio O sea Estas cosas Estas no sean Los que se hacen en TP Vamos a ver Que pedos son estos Vamos a ver Si en este Pues nos podemos Ir rápidamente A lobby O solamente sea De survival De hecho Es que no las he leído Muy bien Por acá dice Presiona para survival Por acá dice Presiona para survival Y por acá Bueno es lo mismo Realmente Solamente tiene eso Para survival Y bueno Acá está una casa Quién sabe de quién será Este Entonces compas Pues no sé A dónde arrancar Es que estoy Como que muy indeciso No sé hacia dónde ir Estoy como que En shock O sea No sé No sé para dónde ir Chicos realmente Es algo que Pues He estado buscando Desde hace tiempo O sea Desde hace rato Que entré De hecho He estado viendo Pues a dónde voy a ir A vivir Y demás Vamos a matar Esta vaca de una vez Obviamente necesitamos Mucha comida Así que Pues ya lo saben Necesitamos De hecho La espada esta La voy a dejar Para cuando oscurezca Y mate mobs Así que Pues voy a cargar La espada De piedra Para las comidas Y ya está Entonces chicos Pues nos vamos a ir A vivir un poquito Lejos del lobby Para evitar problemas Y demás Porque tampoco es que Quiero que me roben Hay un pinche enderman Por ahí Madre mía Es que No hay que verlo A los ojos Ya se fue Ay madre mía Ya lo vi Ya lo vi Así no viene por mí Perro no vengas Ok Vamos a ir Aquí está un caballito Compañeros Pero pues no podemos Montarlo Ni nada de eso Entonces pues Ni modo No Vámonos para acá Vamos a ver Qué pido Este Ahí me llegó Una notificación De youtube Porque es que Me llegan En este mismo momento Esas notificaciones Pero bueno No importa chicos Bien Entonces como les digo Ya tengo otra shurker Tengo dos shurkers No sé si es suerte O qué pedo Pero bueno Este me la regaló El compa Miguel Este como ustedes vieron Pues me regaló Lo que sería La manzana de oro Así que pues ya tengo Este manzana de oro Y tengo también La otra shurker Así que pues Está bien O sea que el compa Nos regale cosas Pues digo O sea obviamente Pues no se las pedí Ni nada de eso Él simplemente pues Me la regaló Este así que Si me la regala Pues digo Tengo que dejármela ¿No? O no sé si tengo Que regresarla Pues bueno Es como un obsequio Así que pues Imagino que Que no hay que regresarlo Así que pues Mientras no me digan nada Pues no lo voy a hacer Y así Este en grado Acaso que El fértil diga Pues que es trampa O algo así Pues ya lo regreso Pero bueno Pues imagino que no Porque Como les digo Pues no este No este No lo estoy robando Ni nada de eso Así que Pues no No creo que haya problemas Entonces pues Aquí está un cerdito Vamos a matar este cerdito Perfecto Marete compa Lo siento mucho Este Vamos a vivir De este rumbo Para acá Aquí hay este De estos cultivos Me gustaría tomarlos Y volverlos a replantar Pero como estoy grabando Ok no No realmente No lo voy a hacer Después ya que vaya buscando Mis semillas y demás Pues ya voy a ir sembrando Así que pues No hay problema No voy a tomar cosas De otras personas Porque también Como les digo Quiero evitar problemas Así que lo que voy a hacer Pues es buscar una buena zona Para vivir Ya están haciendo una casa flotante Y creo que está muy bajita Creo que no tiene sentido Levantar una casa Y rellenar tantos bloques Pero bueno Es gusto de cada quien Así que pues no sé quién Para juzgarlos Así que este Pues nada chicos Ya no sé a dónde ir Estoy hablando como un loco Saben O sea estoy hablando Como un buen loco Y este O sea es que no sé a dónde ir Compañeros Esto está muy Es mucho para mí Este mapa es mucho para mí Porque no sé a dónde ir Joder es que hay muchas personas Que se conectan Y no sé qué pedo ¿Vale? Así que Ahí se me Como que se me trabó El pinche control Ahí está ya Ya me agarró el pinche talks Entonces compas Vamos a ir hacia acá Vamos a ver qué pedo Este Como les digo Esta casa siento que no tiene sentido Pero bueno Es gusto de cada quien No sé quién para juzgarlos Y esa montañita me gusta Pero De hecho está padre Está muy padre Pero no pienso ir para allá De hecho voy a tomar esta calabaza compas Yo creo que vamos a seguir explorando Un poquito el mundo Y tomando recursos Como lo estamos haciendo aquí Qué pedo estoy No Es en serio wey Estoy Estoy en modo aventura compas No puedo tomar esta cosa Madre mía Estoy en modo aventura No sé por qué Creo que A ver no Pero si es que me había cambiado Ya en modo survival Ah por dios Entonces estamos en modo aventura Este yo creo que voy a hacer Un corte compañero En lo que llevo pues En alguna base de esas Y me vuelvo a cambiar A supervivencia Así que nada gente Un corte Y continuamos Ok chicos Ya estamos en modo supervivencia Y pues Vamos a continuar por acá Este Aquí encontré una aldea Es otra imagino No sé si es la que habíamos encontrado El día de ayer Este Imagino que es otra Vamos a matar la Lo que es este La oveja con la espada De Encantada Para así que nos de la comida Cocinada Vale Entonces pues Encontramos esta aldea Chicos Este Espero haya cultivos Para tomarlos Obviamente si hay Pues Ah no Creo que esta es la que Ya habíamos encontrado Ok Esta es la que Ya habíamos encontrado Así que no tiene caso Este Buscarle Porque pues No tiene nada ya Entonces Ah de hecho Aquí es donde estábamos En el episodio anterior De hecho es aquí Donde habíamos dejado El episodio anterior Que yo había dicho Que Si íbamos a dejarnos Esta montaña De aquí Ya no había venido después Por el hecho De que Allá está un esqueleto No quiero meterme en broncas Porque solamente Bueno Me han quitado dos corazones Dos corazones y medio De hecho me los quité yo Cayéndome Madre mía O sea vean eso Con tantito Y me hago daño Y es un pedo Porque pues El lobby está lejos Vean este güey Me está tirando Así que Pues vamos a irnos Un poquito lejos No sé de quién Se dan estas Estas propiedades Pero bueno Este No me voy a meter En broncas Así que Pues paso por un lado Para que no digan Ah mi llevato Se pasó por mi casa Y Lo voy a matar Bueno Aunque si vienen a matarme Pues no No tiene sentido Porque O sea Darle un pasón Pues nada más No Este Bien Yo creo que vamos a vivir Por acá chicos Pero de momento Pues vamos a sobrevivir Nada más En lo que es la noche Vamos a matar Esta Esta vaca de aquí Perfecto Este Yo creo que vamos a vivir Por acá Creo que esta zona Estaba como que Muy Muy Este Solitario Creo que hay una casa Por acá A ver No creo que no Creo que no Este Este Y pues nada Vamos a continuar Este Madre mía Me siento muy solo Por acá también Siento que estoy como que Muy solo por acá Muy escondido Y Tengo muchas cosas aquí Así que lo que vamos a hacer Es meterlo En la Caja de Shurker A ver A ver Que tenía esta caja Esta caja que nos dio el compa A ver Creo que no tenía nada Bueno vamos a meter Todo esto chicos Porque De momento no lo necesitamos Vamos a meter Toda esta madera Que más no necesitamos De momento Todo esto Este La tierra Pues vamos a meter Todo esto chicos Para Bueno ahorita de momento No la necesitamos Pero este Para tener un poquito Más de espacio En lo que sería el inventario Vale Así que bueno Tomamos la Shurker Y ahora si Pues ya tenemos Un poquito más de espacio Ahora si podemos Quitar un poquito De Madera Para pues cuando Intendemos hacer nuestra casa Pues ya tengamos Este un poquito más De recursos Y demás Uff Estoy De verdad es que Hago un poquito Este Estoy un poquito Así como que O sea es que No encuentro el terreno Chicos Estoy como que Así en shock No se que pedo O sea no se que hacer No se hacia donde correr Chicos No se hacia donde ir No se hacia donde explorar Este Hay casas por doquier Así que pues No se si sea buena idea Irme lejos del lobby O no irme tan lejos del lobby O sea es que No se que hacer compañeros Y bueno Este Nada pues vamos a seguir Talando madera En lo que se hace de 10 Pero no venga Ningún modo de atacarme Porque les digo Es que tampoco me aprendo Todavía lo que es El Las coordenadas del lobby Así que pues es un pedo Eso también Necesitamos aprendernos Las coordenadas Y demás Este Y pues nada Vamos a seguir talando madera Chicos Porque es lo único Que quiero hacer Bueno es lo único Que voy a hacer En este momento Yo se que en el episodio Pues uno No hicimos tampoco mucho Pero bueno Estamos poco a poco Recolectando materiales Y así es como pues Después podremos construir Nuestro hogar Y pues ya está Vamos a esperar Entonces chicos Este A que se haga de día E igual voy a terminar El episodio de noche Yo creo Porque se me está haciendo Un poquito largo el video Y este Como les digo O sea tal vez No hicimos mucho Pero bueno Ya compramos Lo que es el kit Este Ya Ya exploramos Otro poco Este Nos regalaron Una shurker Nos regalaron Este También como es que se llaman Manzanas de oro Este Estamos recolectando Más madera Así que pues Creo que si hicimos Algo chicos En este episodio Tampoco es que me quiero Aventar a lo loco Ya a atender mi casa Y demás O sea quiero llevarles Los episodios tranquilos Quiero hacerlo lento Pero seguro Y este Así que pues nada Por eso es que me estoy Tardando algo Por el hecho de que Les digo que quiero Encontrar pues un buen Lugar para vivir Y demás De hecho hay una casa Por acá atrás Este Y pues nada Vamos a ver Que pedo con este vecino Que tenemos acá Bueno de hecho no es mi vecino Porque no se Si vaya a vivir aquí O que pedo Este Pues bueno Ahí está una casa chicos Y demás Tal vez podamos vivir por aquí Seamos vecinos de este compa No se realmente quien sea Pues estamos aquí En lo que es esta montañita De hecho creo que hay una casa Por allá Entonces pues nada chicos Vamos a Instalar un poquito más de madera En lo que se me termina En lo que es la lacha Y pues nada Vamos a dejar el episodio aquí Aquí perdón Este Así que pues No voy a explorar más Porque No quiero tampoco Que me maten chicos Porque ya sabemos Sabes que Es un pedazo de los corazones Así que tenemos que aguantar esto Y bueno Pues si Es su rival extremo Así que Pues está bien Está bien Por eso no me quejo Realmente Porque bueno Sé jugar algo Y bueno Realmente no sé tanto Pero este Si que me defiendo Así que pues creo que Por eso no hay ningún tipo De problema No sé si tenemos Antorchas para ponerlas Por aquí Creo que no De hecho no tengo Ni carbón Así que es un pedo Eso compas También Es un problema Eso No tener carbón No tener recursos Eso es un problema Pero nada Vamos iniciando Así que pues vamos Empezando con poco a poco ¿No? O sea este O a que pedo con este No mames No mames No mames No mames Uf Uf Este me tiene tridente Y vean los corazones Me bajó mucha vida Así que Vámonos 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 De por si Esos vatos Son este Estos vatos Te bajan mucha vida Madre mía Compañeros Que casi nos matan Bueno casi no Porque tengo todavía Cuatro corazones Uf Es un pedo eso chicos Así que tengo que ir Al lobby otra vez Y pues nada gente Yo creo que vamos a quedar El video de hoy Hasta aquí Espero que les haya gustado Este video chicos Si es así recuerden Que pueden dejar su like Suben comentarios Suscribirse Si son nuevos En el canal Y bueno Sin más que decir Chicos Yo me despido Yo soy Mexidio Youtube Espero que les haya gustado Y los veo en un próximo video Bye bye